Saludos, el día de hoy vamos a repasar las 10 versiones que hemos conocido de Genos en la historia de OnePushman. Desde luego, aunque no la conocemos personalmente, sí hemos oído mucho de su forma humana, donde hasta donde sabemos este era un joven común con una familia común. Además, según el mismo One, su apariencia física o mejor dicho, al menos su rostro y cabello, no eran tan diferente al que posee ahora. Sabemos de parte del mismo Genos que en su forma humana era un chico de 15 años de edad, cuando el cyborg loco atacó la ciudad, un ataque que acabó con toda la familia de Genos. Y antes de que Genos muriera sepultado por los escombros, fue rescatado por el Dr. Kuseno, quien aparentemente estaba allí persiguiendo al cyborg loco. Un hecho que ha sido sumamente cuestionado por la comunidad de seguidores de la serie, pero aún así Genos confía 100% en este científico. Volviendo con su vida, este chico le pidió al Dr. Kuseno que le convirtieran en un cyborg, con el fin de algún día ser tan fuerte como para tomar venganza con sus propias manos. Y desde luego con dicho poder también ayudaría a las demás personas luchando por la justicia. De esta forma llega la siguiente versión de Genos, el primer Genos que conocimos en la serie tanto en el manga como en el anime. Este Genos pasó 4 años cazando kaijins, donde sin dudas ya tenía el poder para ser un héroe de la clase A sin problemas. Su ataque principal era el cañón de incineración, un ataque de calor extremo con el cual podía quemar a sus enemigos, o incluso causar una gran destrucción como cuando destruye las instalaciones de la casa de la evolución. Su cuerpo está completamente cubierto de sensores que le ayudan a detectar de mejor manera todo lo que está a su alrededor. Además que con ellos puede evaluar muy bien a sus oponentes, lo cual es muy útil a la hora de hacerles frente. Aunque desde luego contra Saitama estos sensores son tan inútiles como el medidor de aquí con sujetos poderosos en Dragon Ball. Su cuerpo cibernético no solo le proporciona una gran fuerza, sino que también es sumamente veloz. Actualmente se desconoce realmente el porcentaje de humanidad que aún conserva el cuerpo de Genos, pero es fácil asumir que lo único que le queda es su cerebro o parte de él, ya que hemos visto cómo ha perdido su cuerpo varias veces. Y es gracias a ello que este héroe puede seguir luchando a pesar de sufrir graves daños, e incluso se podría decir que no parece sentir dolor. La clave del poder de Genos se basa en su núcleo, el cual viene a ser como la batería de su cuerpo, y parece ser el mayor invento del Dr. Cuseno. Este núcleo además de ser una gran fuente de energía, también posee sensores que le permiten registrar todo lo que sucede a su alrededor. Además también es su más poderoso ataque al ser una bomba, su dispositivo de autodestrucción, el cual se dice que tiene el poder de destruir todo lo que esté a un rango de casi 5 kilómetros. Llegando así la hora de hablar del Genos Mark II, la cual viene a ser la primera gran actualización que sufre Genos en lo que conocemos de la serie. Este cambio se basa principalmente en sus brazos, lo cual además de ser llamativos, también le ofrece un nuevo arsenal de técnicas como lo es la metralleta de puñetazos. Con esta nueva mejora es que Genos va a desafiar a su futuro sensei Saitama, pensando que tenía ya el poder de vencerle, ya que en ese momento aún desconocía el poder del calvo con capa. Y aunque fue abismalmente derrotado por Saitama, esta actualización le mejoró su cañón de incineración, al hacerle ahora mucho más destructivo, por lo que este Genos fue el que fue aceptado por la asociación de héroes como un miembro de la clase S con su calificación perfecta. Los directivos de la organización conocieron el hecho que Genos había destruido las instalaciones de la Casa de la Evolución, lo que les motivó a darle ese puesto en la clase más poderosa de héroes. Ahora hablemos de Genos Mark III. Esta versión se da después de que Genos vio la gran diferencia de poder que hay entre él y su sensei Saitama, por lo que Genos decide ir de nuevo con el Dr. Kuseno por una nueva actualización. Esta versión no solo es más poderosa que la anterior, sino que tiene mejoras en sus accesorios, como lo son sus cohetes de propulsión, con los cuales ahora puede volar de manera más acrobática. Esta también es la versión que conocimos de Genos cuando se mudó a vivir al apartamento de Saitama, así que esta mejora también viene equipada con brazos y herramientas que le ayudan en las tareas del hogar. Incluso ahora posee un mayor control de su rayo incinerador, ya que ahora lo puede usar para tareas tan sencillas como lo es secar los platos. También podemos ver que ahora en sus manos posee utensilios de cocina, como un pelapapas o un cortador de verduras. Con esta nueva mejora ahora Genos tiene un nuevo arsenal de armas, un maletín que incorpora una armadura para sus brazos, la cual amplifica el poder de ataque de sus cañones. También ahora es capaz de remover su propio núcleo de su pecho, para ponerlo en uno de sus hombros con el fin de orientar todo su poder a sus cañones. Genos Mark IV es la siguiente versión de este cyborg. Esta actualización la recibe después de enfrentar al rey del mar profundo, y haber perdido casi todo su cuerpo. Esta nueva versión ahora posee más herramientas para el combate, como lo es por ejemplo una cuerda, con la cual puede inmovilizar a sus enemigos, y desde luego como sus versiones anteriores recibe un aumento de poder. Ahora después de tomar las piezas de G4, Genos le pediría al Dr. Kusenos que usara esta tecnología para mejorar su cuerpo, y de esta forma es que nace Genos Mark V. Este nuevo Genos es mucho más fuerte y veloz, además que ahora es mucho más resistente. Este Genos ya era tan veloz, que incluso sorprende a uno de los personajes más veloces de la serie, Sonic Velocidad del Sonido. Además ahora Genos es mucho más estratégico con el uso de sus ataques, y ahora también le agrega su arsenal de armas, ataques eléctricos los cuales puede lanzar con sus manos. Genos Mark VI nace después de la derrota aplastante que recibe este cyborg de parte de Goketsu, por lo que nuevamente va donde es un mecánico para una nueva mejora. Ahora esta versión se dice que posee una fuerza comparable con la de Tankton Master. Además de ello ahora posee un cuerpo más tipo Lego, ya que puede ser cortado a la mitad y él mismo puede volver a unirse. También esto pasa con sus brazos, los cuales puede usar como proyectiles para atacar a la distancia. Esta nueva versión también posee una mejora en sus piernas, las cuales pueden convertir su cuerpo completo en un proyectil. Y su cañón de incineración también recibió una mejora, al ser ahora mucho más destructivo. Incluso puede llevar este ataque a un nuevo nivel, al lanzarlo directamente desde su núcleo. Genos Mark VII es la versión de Genos enfocada principalmente en el ataque. Esta versión posee un cuerpo de color negro y una estructura más demoníaca. Esta fue la versión de Genos que le vimos combatir contra la asociación de monstruos. Ahora no solo proyecta rayos con sus manos, sino que parece que puede hacerlo desde varias partes de su cuerpo. Y además de ello ahora tiene un ataque sumamente poderoso y llamativo, el cual tiene apariencia de un dragón hecho de energía. Ahora sus patadas propulsadas por sus cañones son tan poderosas que derrota fácilmente a G5 con un solo golpe. Pero esta versión tiene un pequeño problema, y es que según el Dr. Kuseno, Genos solo podría usar todo su poder por solo 10 segundos, ya que si sobrepasa este tiempo podría explotar. En esta versión Genos nos mostró su nuevo cañón de incineración en espiral, un ataque que pudo rivalizar contra el más poderoso ataque de Saikoroshi. El calor producido por este ataque era tan alto, que incluso parte de su misma armadura se derritió. Genos con esta actualización enfrentó a Garou Cósmico, a pesar que estaba prácticamente destruido. Durante este mismo combate contra la asociación de monstruos, vimos otra versión de Genos, y fue su fusión contra Draft Knight llamada Dragon King. Esta fusión combina el potencial de ataque de Draft Knight con la energía de Genos. Genos Mark VIII nace después del combate contra la asociación de monstruos, y con esta nueva actualización, Genos llega ahora a coronarse como uno de los más poderosos héroes de la clase S. Esta nueva versión está diseñada para proporcionarle a Genos el poder para enfrentar a Kaijins de nivel de desastre dragón, por lo que ahora en un par de segundos puede derrotar a Kaijins como el rey del bosque. Además, ahora es tan veloz que puede luchar contra Flash y Flash sin problemas. Esta versión de Genos es la más consciente del poder de Saitama, incluso es quien más sabe sobre cómo este calvo pudo derrotar a Garou Cósmico y el viaje en el tiempo. Ahora quisiera que me dejen en los comentarios cuál es su versión favorita de Genos. Si desean ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita. Recuerda que todos los días subo contenido al canal. Pero eso es mi opinión, ustedes qué opinan al respecto. No olviden dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.